muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mundus nox en este vídeo vamos a hablar de avi loev otra vez este astrofísico de la universidad de harvard el cual ya habíamos escuchado de él anteriormente con una de sus famosas polémicas del asteroide el cual él decía que era una nave de origen extraterrestre bueno este astrofísico volvió a causar polémica en un congreso en el cual fue citado sostuvo que es posible que de existir una civilización en otros planetas éstas terminen extinguiéndose por no ser muy cuidadosas con su entorno tal como nosotros exactamente igual contaminación guerras nucleares que acaban con el mundo y la estabilidad de todo lo que conocemos loev explicó en una entrevista para la revista xl semanal que es muy natural que una civilización y recorra un camino peligroso es natural no sabemos no nacemos sabiendo qué va a pasar con nuestro entorno lo hacemos y somos egoístas en ese sentido pues tienden a poseer armas nosotros como nosotros capaces de autodestruirse alterando el clima hasta el punto de no retorno y explotando ecosistemas que son claves para la sobrevivencia de las especies como fue el caso de la bomba atómica o chernobyl o muchas otras pruebas nucleares que se han hecho en todo el mundo que en ese sitio es imposible vivir y mucho menos plantar o que siga la vida en este sentido el científico sugiere que ésta podría ser la explicación por la cual aún no hemos contactado con extraterrestres a pesar de la proliferación de recursos en la vía láctea a ese enigma se le ha conocido como la paradoja de fermi el cual tendré haré un vídeo específico sobre la paradoja de fermi ya que es muy interesante hablar de ello el físico de harvard propone que para la búsqueda de vida en otros planetas se hace necesario que abramos más nuestra mente y nos enfoquemos en identificar artefactos de civilizaciones ya desaparecidas que podrían hallarse en forma de quemaduras en superficies planetarias o residuos de explosiones nucleares nuestra tecnología tiene sólo un siglo de antigüedad pero si otra situación tuviera mil millones de años para desarrollar los viajes espaciales pueden enseñarnos cómo hacerlo eso fue lo que dijo loev además el científico dice que es importante que aprendamos lo que no debemos hacer si queremos seguir viviendo con nuestra raza humana la idea es que podamos aprender algo en el proceso como a comportarnos mejor entre nosotros no a no iniciar una guerra nuclear o a monitorear nuestro planeta y asegurarnos de que sea habitable durante el tiempo que podamos vivir en él sostuvo el físico esto es muy interesante vamos a irnos lentamente porque creo que lo que él dice y lo que sostuvo importante e interesante no le voy a dar la razón completamente porque muchas cosas que dijo ya las veníamos pensando desde los años 70 y 80 sin embargo si le doy toda la razón del mundo que nosotros estamos matando nuestro planeta con nuestras armas con el proyecto harp por ejemplo de estabilizar el electromagnetismo del planeta es una cosa que da miedo pensarlo no todo lo que es la contaminación los desechos de fábricas los desechos nucleares no es muy importante hablar de esto y tampoco se queda en la mesa y dentro de la posibilidad que otras civilizaciones extraterrestres en otros planetas hayan pasado por lo mismo a lo mejor no exactamente lo mismo para algo parecido estamos viviendo en un universo donde solamente el universo habitable estamos hablando de que pueden existir 2000 galaxias en el universo observable desde nuestro planeta entonces en tantas galaxias que hay es imposible no que haya otra civilización que esté pasando exactamente por lo mismo la posibilidad de que lleguen a salvarnos o que nos enseñen eso ya es arena de otro costal sin embargo lo que me preocupa es que está tanta información y estos discursos se han hecho muy proliferos y han estado mucho en la usabilidad y visibilidad de todos es que aquí me refiero con esto probablemente este discurso sea para tranquilizar a las masas no sólo tranquilizarla sino apaciguar y darle un dulce a un niño para que ya no grite más para que ya no piense ya no diga ya no exclame más respuestas realmente este discurso es muy sobresaliente y es muy romántico si lo vemos lo podemos ver en esa manera es un discurso prácticamente de no te preocupes nos van a salvar es lo que me preocupa por ejemplo también el ejemplo de alienígenas ancestrales y el porque creo que esto todo lo que vemos ahí es simplemente una tapadera una cortina de humo para que ya no digamos más y ya no investiguemos más nos quieren decir lo que queremos oír nos quieren decir simplemente lo que a ellos les conviene que nosotros que nosotros sepamos lo que a las grandes empresas y corporaciones del mundo les gusta que nosotros pensemos no estoy diciendo que esté malo que dijo a vi pero yo lo dejaría como un no hay que tomarlo todo como una verdad absoluta no tomemos no lo hagamos un dogma porque si no estamos perdidos simplemente estamos perdidos y no podemos dejarlo así tenemos que seguir investigando y todo lo digo por una razón esto no es nuevo todo lo que dijo él no es nuevo tiene más de 50 años y es imposible que que él lo haya pensado o sea no esto es 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 muy es muy interesante no fue tan polémico como el humo a mua que eso sí fue bastante interesante hay muchos yo creo que ya no yo ya no haré el del humo a mua pero bueno espero que les haya gustado el vídeo y si es así por favor dejar un like suscribirse al canal y también les dejo abajo en la caja en la descripción en mis redes sociales para estar más en contacto nos vemos en el siguiente vídeo les habla su amigo mundus nox hasta pronto